Pero me tiene pescado Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado Tidia muy alegre, pero me tiene pescado Si el señor es a todos ustedes, yo les contesto Y quiero que quede muy claro esto Yo no soy de nadie, no pierdo el mar Cuando hoy del sur se detenga el gallo, renuncie el día Y solo consigo a mi familia, poquitas sonrisas y menos mal Aquí nadie viene, es un auto cuando tienen las elecciones Llegan a mudar con los colores y con los doctores que cambiará Yo soy hombre de campo, mejor dicho, soy campesino Así que le ruego, explico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado Mi vida muy alegre, pero me tiene pescado Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado Mi vida muy alegre, pero me tiene pescado